La semana estuvo marcada desde un proceso netamente leccionario. El pasado día 20, a la media noche o a las 0 horas, comenzó definitivamente la campaña y aparecieron en algunos puntos de la ciudad delimitados por Dey, las palomas. También fue una instancia en que el día anterior, el día 19, estuvo en la zona Cecilia Morel, en un banderazo desarrollado en Arauco con libertad, Cecilia Morel convergió a toda lo que es la amplia gama de candidatos de la derecha, como se le conoce, para participar en este banderazo que llevó a marcar una instancia de, en este caso, pedirle a la gente, en la práctica, que se acuerden de los nombres de estas personas y los tengan en cierto momento de emitir su sufragio. ¿Qué dijo Cecilia Morel? Sus impresiones. Bueno, indudablemente que siempre es una gran alegría estar en Chillán y especialmente ahora que lograron la deseada y anhelada independencia, convirtiéndose en una nueva región. Así que primero que nada, felicitaciones y a celebrar con alegría. Aquí estoy con candidatos y candidatas de Pacto Chile Vamos, que los necesitamos, necesitamos que todos vayan a votar el 19 de noviembre, es el día de la fiesta de la democracia, es la forma de decir concretamente qué es lo que queremos para nuestro país y no cabe duda que votando por Sebastián Piñera vienen tiempos mejores. Bueno, imagínense aquí muy cariñosos, con mucha alegría, con mucha esperanza y eso uno lo valora porque es lo que le da fuerza para seguir en campaña. Así que yo llamo a votar en lo más importante, estamos a un mes exacto de la elección de 19 a 19, estamos en la recta final, así que les pido un gran apoyo para los candidatos y candidatas del Pacto Chile Vamos, para nuestro gran futuro presidente Sebastián Piñera y también para los consejeros regionales que son muy importantes, especialmente ahora que ustedes van a hacer una región nueva. La instalación de Ñuble Región tiene retos, uno de estos los hace exclusivamente la instalación de las oficinas públicas. ¿Será necesario que la Tesorería General tenga nuevas oficinas en la nueva región? Sobre eso vino a la zona en un marco de visitas el Tesorero General de la República, estuvo visitando la representación de Chillán y ahí entregó algunas impresiones. Si es necesario, seguramente se pedirá, por el momento todo indica que se va a partir funcionando, simplemente cambiándole el rango a la oficina actual. El motivo principal es venir a visitar aquí a la Tesorería Provincial de Chillán, que deberá transformarse en una Tesorería Regional, dado que tener una nueva región. Entonces estamos viendo el nivel de las instalaciones, empezar ya a pensar si es que es necesario tener alguna u otra dependencia en alguna u otra localidad de la región, que justifique en función del nivel de población, de contribuyentes, etc. Entonces hay que ya empezar a pensar en otra dimensión. Entonces ese es un primer objetivo. ¿Pero se han considerado, por ejemplo, las otras provincias de la región de Llullo, del Tata, Punilla? Sí, lo que tenemos que tener presente es que montar una oficina requiere una cantidad de recursos públicos importante y tiene que justificarse en función de la cantidad de habitantes y de contribuyentes que sean clientes de la Tesorería, porque no todos los contribuyentes son clientes de la Tesorería. Y por otro lado, hoy por hoy tenemos también medios tecnológicos que nos permiten, por la vía de la robótica, tener una buena satisfacción de la necesidad de los clientes y tenemos que evaluarla. Y en algunos lugares ya está el servicio de impuestos internos, entonces podemos combinar algunos espacios. Hay que fijar un plan estratégico de cómo vamos a abordar la nueva región. Y ese es el primer apronte que yo estoy viendo acá. ¿En tiempo? Bueno, en tiempo tenemos todo este año 2018 para evaluar, porque no tenemos presupuesto. Ningún servicio tiene presupuesto para montarse en la nueva región. Incluso la nueva región va a tener recién el presupuesto como para instalarse con sus autoridades. Y después veremos entonces, una vez que se hayan hecho las evaluaciones, si es que hay alguna necesidad de montar alguna oficina o alguna Tesorería Provincial en algún otro lugar de la región, pediremos los recursos y veremos cómo nos va. Lo que estamos pretendiendo es mejorar los sistemas con los cuales, una vez que hemos agotado todas las instancias de cobro, ya se declara que la deuda es incobrable. Y por esa vía nosotros lo que hacemos es descargar nuestra cartera y podemos concentrarnos entonces en aquellas deudas que tienen posibilidades de recupero. Y así hacer más eficiente nuestra gestión, que se recupere de forma más rápida y mayor cantidad. Y por otro lado, con eso también estamos asegurando el cumplimiento tributario. Va a haber un incentivo a que menos gente no cumpla porque nuestra labor va a ser más oportuna. Lo que consiste es que hoy por hoy tenemos una cartera que tiene deudas de más de 10 años. Tenemos 4 billones de pesos a nivel nacional. Y de esos, más o menos el 50% son deudas de más de 10 años de antigüedad. Que tenemos que seguir administrando, tenemos que seguir haciendo algunas instancias de cobro para que los procesos de cobro no decaigan, etc. Entonces igual a nosotros nos recarga en términos de aplicar recursos humanos financieros para ver si es que aparece por algún lado algún tipo de recurso que ya sabemos que no va a aparecer. Pero tenemos que hacerlo porque el procedimiento está establecido así. El Código Tributario nos mandata a no dejar de caer ningún proceso. Y con la ley de incobrabilidad que nosotros estamos tramitando que esperamos que salga aprobada en este periodo legislativo después de la ley de presupuesto probablemente en noviembre esté de ahí vamos a poder readecuar nuestra accionar y nos vamos a poder concentrar de mejor forma en las deudas vigentes. En términos de más personal y más oficina hay que evaluarlo. En muchos casos probablemente hagamos buenos convenios con municipalidades. Tenemos ahora kioscos de autotensión que son full automatizados y pueden hacer prácticamente toda la gama de servicios que tenemos. Y eso obviamente es una inversión bastante más barata. Pero necesitamos o que una municipalidad o un servicio de impuesto interno nos pueda acoger. En algunos casos se podrá justificar, evaluar y tener presente la posibilidad de una oficina o de una tesorería provincial. Pero tiene que justificarse muy bien en términos de que vamos a tener un público presencial que va a desahogar esta oficina y que vamos a tener menos costos de traslado a los contribuyentes hacia acá y ahí evaluaríamos instalar o no una tesorería provincial en otro lado. Pero eso tiene por lo menos para dos años, una vez que la región ya esté funcionando. Y a propósito del tema de Ñuble Región, su renuncia presentó durante el transcurso de esta semana el jefe de gabinete al gobernador provincial. Esto en el marco de las medidas que pidió la representante, Lorena Vera, la delegada presidencial para la instalación de la nueva región, en el contexto de crear y formar su propio grupo de trabajo. Sobre esto conversamos con el propio gobernador, quien aceptó la renuncia. Por lo tanto, ya Juan Monroy no va a estar integrando gobernación provincial. Bueno, efectivamente, nosotros hemos conversado hace un tiempo con la delegada presidencial, Lorena Vera, y ella hace algún tiempo me manifestó la voluntad de incorporar a su equipo a Juan Monroy. Recordemos que él fue jefe de gabinete cuando Lorena era gobernadora. Y el interés del gobierno es que la gestión de la delegada presidencial sea exitosa, por el bien de todos en la región de Ñuble. Y sintiéndolo mucho, porque la calidad profesional y humana de Juan Monroy es reconocible, y para mí era un hombre vital en el engranaje de la gobernación, yo le he manifestado a Lorena que nuestra voluntad es que ella tenga la mejor gente trabajando en la delegación presidencial. Es un hecho que tiene que confirmarse, será la propia Lorena Vera, la delegada presidencial, la que oficialice este cambio, y si ella estima que Juan debe formar parte de su equipo, nosotros con pena vamos a decir que bueno, que Juan dé este paso y que sea conveniente para él y para la región de Ñuble. Y también esta semana deja un gustillo con el posible caso de corrupción denunciado por la empresa constructora Cordillera en torno al accionar que habría al interior de la delegación provincial del Servio. Un hecho que golpea en las últimas horas con lo que también pueden hacer las reacciones que este tipo de denuncias se genera en un ambiente netamente electoral. Sobre el particular, esta fue la denuncia. Preparando todos los proyectos, y al momento de que tenemos los proyectos aprobados, el Servio está interviniendo con los beneficiarios, haciéndolos cambiar de empresa, y asignándole los proyectos a una empresa, en específico. Es irregular porque dentro del decreto dice que hay un proceso de organización de demanda en el cual se preparan los proyectos, se hace la parte, la asesoría jurídica, técnica y social de la familia, y por eso hay un monto de plata. Y llegamos al momento de tener los proyectos aprobados, y en ese momento el Servio empieza a cuestionar el trabajo de nuestras empresas, que no somos buenas y que solamente hay una empresa buena. De hecho, tuvimos una reunión en San Fabián con un comité que me pasó a mí, y andaba el abogado al Servio, y yo le pregunté al abogado que qué significaba lo que estaba haciendo el Servio, exclusivamente con un profesional, que fuera con una empresa, hacer una reunión y sacar a la firma de la renuncia de la gente que estaba trabajando con mi empresa, en favor de solamente una empresa. Y el abogado me dijo que eso era corrupción. Yo no puedo asegurar que es corrupción, pero le estoy pidiendo a la ministra, le voy a pedir a la ministra, si es que ella puede investigar, si es o no es. Yo llevo siete años trabajando, y en los siete años, los últimos dos años, ha sido lo que está pasando, y no solamente con mi empresa, hay otras empresas que también van a ingresar el mismo documento que voy a ingresar yo. Aparte de la ministra, se va a ingresar a la directora y también a la Controlería. Lo que yo tengo claro es que sí, aquí en Ñuble. He pedido explicaciones, de hecho yo pedí una información a través de transparencia, porque la gente, por ejemplo, la gente que renunció, todos en la carta decía que se renunciaba porque nosotros no habíamos presentado proyectos. Y yo le pedí al Servio, a través de transparencia, que me dijeran que cómo no había ingresado proyectos, si yo tengo un proyecto calificado. Y ellos me responden que no, que no me pueden responder eso porque el proyecto lo tengo calificado, y que ya le habían respondido a la gente que ahora, después de todas las cartas que sacaron, respondieron a la gente que nosotros teníamos el proyecto calificado y habíamos hecho todo lo que nos correspondía como empresa. ¿Abría una empresa que estaría siendo beneficiada con esto? En el caso mío y en el caso de las otras dos empresas que van a ingresar también ahora a la ministra y a la Contraloría, es específicamente Constructora La Toscana. Como dijimos durante la semana, esperamos tener las reacciones durante los próximos días de los aludinos. Estamos llegando al término de la presente edición, un fin de semana con agradables temperaturas se anuncia para la zona y al comienzo de una nueva semana, también con buenas proyecciones, sin indicio de lluvias hasta el miércoles por lo menos. Así nos dice la dirección meteorológica en la zona. Bien, nos vamos. Muchas gracias. Buen fin de semana. Que lo pase bien, que lo disfrute, que lo descanse si puede. Y nos reencontramos en el comienzo de nuevos días. Muchas gracias. Canal 21, con el alto auspicio de Dental Company, presentó Noticias 21.